a la toma de protesta y la opción de titulación de alto nivel académico, así como los diplomados, la capacitación en las nuevas organizaciones y educando en equidad, sexualidad y género. Esta tarde nos acompaña Maestra Rosa Lucía Mata Ortiz, Jefa de la División de Humanidades y Ángeles. Maestro Miguel Ángel de Río del Valle, Jefe de la Carrera de Pedagogía. Doctora María Eugenia Hernández Baltazar, Secretaria Técnica de la Carrera de Pedagogía. A continuación, escucharemos a la ingresada Elisa Míguez Anaya, que les dirigirá unas palabras. Buenas tardes, Maestra Rosa Lucía Mata Ortiz, Jefa de División de Humanidades y Ángeles. Maestro Miguel Ángel de Río del Valle, Jefe de la Carrera de Pedagogía. Y doctora María Eugenia Hernández Baltazar, Secretaria Técnica de la Carrera de Pedagogía. Colegas y familia. Esta toma de protesta como licenciados en pedagogía es una ceremonia de celebración que resume los logros y triunfos a lo largo de nuestra formación profesional. Los caminos fueron distintos, algunos de nosotros por la modalidad de alto nivel académico, otros por el diplomado de capacitación en las nuevas organizaciones, o por el diplomado de educando en equidad, sexualidad y género. En México, de 100 niños que inician educación básica, solo 21 obtienen su título universitario de acuerdo a la OSD. Desde la infancia, muchas veces escuché que llegar a la universidad era imposible, que solo lo mejor de lo mejor llegaría a la universidad. Solo una mínima parte terminaría la carrera, y por supuesto, solo algunos afortunados tendrían en sus manos su título universitario. A pesar de las adversidades que cada uno de nosotros enfrentamos, hoy estamos aquí para ser parte de estas estadísticas positivas y casi imposibles de lograr. El camino para llegar a este día fue complicado. Cientos de obstáculos que se nos fueron presentando desde el primer día de clases en la UNAM, que por tradición es el día donde te pierdes, pero también es el día donde cada uno de nosotros se presentó y contó por qué estaba ahí. En ese momento me parecía una actividad sin importancia, pero con el paso de los semestres me di cuenta que todas estas historias tenían aspectos en común, pasión, sueños y un deseo inmenso de querer cambiar al mundo y a nuestra sociedad. Es el momento de decir gracias a todos nuestros profesores de carrera y de diplomado de titulación, que nos motivaban y nos guiaron para desarrollar nuestra formación, no solo como profesionistas exitosos y competentes en el mundo laboral, sino como seres humanos preocupados por el desarrollo de otro ser humano. La universidad fue el mejor lugar para construir lazos de hermandad con nuestros compañeros, hoy mejores amigos y colegas, que sin duda estos momentos nos dejaron llenos de historias para abrir un futuro. Aún cuando en el presente parecían grandes batallas difíciles de enfrentar, al lado de un amigo siempre encontrábamos la manera de hacer lo posible imposible, con la solución más creativa. Terminar estos proyectos finales, que eran tanto un reto personal como profesional, debo confesar que a veces terminaban ser todo un drama, siempre terminaban por plasmar grandes ideas. Si bien la universidad nos dio en abundancia apoyos, ejemplos, herramientas, conocimientos y en algunos casos hasta nuestros compañeros de vida, nuestras familias, padres, hermanos, parejas o hijos, siempre estuvieron ahí para acompañarnos, celebrar nuestros triunfos y escuchar nuestros fracasos. Su voz de aliento siempre nos motivaba a no rendirnos y seguir adelante. A todos los padres o familiares presentes, les quiero decir gracias por apoyarnos y enseñarnos a soñar. Por último, compañeros, los invito a sentirse orgullosos de haber concluido la carrera y su etapa de titulación, por haber tomado todos estos apoyos y aprovecharlos al máximo, pero sobre todo por tener la disciplina y la fuerza con la que lucharon por sus sueños y cumplir sus sueños. No olviden el amor, la sabiduría y el compromiso con la sociedad. El amor a su profesión, a sus sueños, a su familia, al ser humano, pero sobre todo al amor propio, para lograr superar cada reto y fracaso. Confíen en ustedes. Nunca dejen de alimentar su sabiduría. Los invito a buscar las maneras de cumplir sus sueños, tanto profesionales como personales. Siempre recuerden aquel primer día de clases en la carrera. Sus sueños implicaban un compromiso para mejorar nuestra sociedad. Tenemos en nuestras manos la mejor de las habilidades. Soñar. Si lo podemos imaginar, lo podemos lograr. Gracias. La carrera de pedagogía nos haga favor de leer la protesta. Buenas tardes, estimados miembros del Presidium. Maestra Rosa Lucía Maldortiz, jefa de nuestra División de Humanidades y Artes. Doctora María Eugenia Hernández Baltazar, nuestra secretaria técnica de la carrera de pedagogía. Profesoras, profesores, estudiantes, familiares e invitados que hoy nos acompañan. Agradezco la oportunidad de hacer la toma de protesta de los ahora egresados y egresadas de la modalidad de integración, alto nivel académico, y de los diplomados en la capacitación en las nuevas organizaciones y educando en equidad, sexualidad y género. Les pido, por favor, extiendan su brazo de lecho. En virtud de que los conocimientos adquiridos para formarlos como pedagogos y pedagogas son los idóneos y en mérito a su trayectoria académica, el jurado aquí reunido ha considerado digno que reciban el título de licenciados y licenciadas en pedagogía, el cual desempeñará con absoluta honradez y lealtad para quienes hagan uso de sus servicios, contribuyendo con todo su empeño y sus facultades al beneficio social, a la dignificación, progreso y adelanto de la profesión de pedagogía, y brindar a la Universidad Nacional Autónoma de México la ayuda material, moral e intelectual que ésta requiera para el mejoramiento de la enseñanza. ¿Protestáis solemnemente y bajo palabra de honor ejercer la profesión de licenciados y licenciadas en pedagogía en un marco ético y de responsabilidad? ¡Sí, protesto! Si así lo hicieres, que la universidad y la sociedad os lo apropie bien, o si no, que os lo demanden. Por mi raza hablará el espíritu. Les hago al cuello del Estado de México a 23 de mayo del 2019. Muchas felicidades. Goya, 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 Gachum, 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 Guck, Gachum, 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 Gacha, Goya, Universidad. De Mario Andrés Alvarado Sorres Sandra Valeria Arias Cadena Fabiola Galindo Jiménez Erika Garnica Aguilé Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. El trago de agua que acabo de tomarme, aparte de este calor tan intenso y que ayuda a refrescar, también es por la emoción de estar aquí frente a todas y todos ustedes. Algunas y algunos compañeros en el aula como alumnas o alumnos, pero algunas otras como compañeras de salón. Hace ya algunos años, por cierto. Gracias.